Hay que recordar y tener presente una de las respuestas y argumentos fundamentales del gobierno federal para combatir la idea de que su campaña en contra del crimen organizado ha sido un fracaso, pues es la presentación de diversos capos de la delincuencia organizada que han caído en su poder. Hay que recordar los casos de Alfredo y Arturo Beltrán Leiva, por supuesto del cártel de los Beltrán Leiva, pero también hay que tener presente el caso de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, la muerte del Nacho Coronel y muchos casos más a través de los cuales el gobierno federal intenta demostrar la estrategia va adelante. Y a principios de esta semana, más bien a finales de la semana pasada, concretamente durante la madrugada del sábado 4 de junio, el gobierno federal realizó un operativo a través de las Fuerzas Armadas en Tijuana. Resulta que el empresario exalcalde de aquella ciudad, Jorge Hanrong, fue detenido por la presunción de acopio de armas que son de uso exclusivo del ejército. De acuerdo con la investigación que se ha realizado en estos días, se le podría acusar por este delito, el acopio de armas que son solamente del uso del ejército, pero también por delincuencia organizada. Vamos con nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, quien nos va a dar un panorama. ¿Qué hay detrás posiblemente de la detención del empresario radicado en Tijuana? ¿Realmente la acción de la justicia como defiende el gobierno federal? ¿O tal vez un germen político qué sucede con el caso Jorge Hanrong? No cabe duda que reza y aplica la sabiduría popular de un par de refranes en el caso del exalcalde de Tijuana, Jorge Hanrong, y los priistas del país. Crea fama y échate a dormir, además de otro. Si ves las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. La fama, los escándalos y la trayectoria insuperable del empresario de casinos y político, le valió que Estados Unidos lo calificara de persona non grata y le negara el acceso, al grado de tener que volar al viejo continente para atender a su esposa, que padece leucemia. Archivos de Wikileaks advierten y califican al territorio bajo las órdenes de Jorge Hanrong como un pueblo seguro para narcotraficantes. A ellos se suman la muerte de un periodista, Héctor el Gato Félix, a manos de uno de sus escoltas. Desde la dirigencia nacional, Humberto Moreira, aunque con muy pocos ánimos, la defensa se ha desplegado, débil pero activa, a la par de los señalamientos contra Marisela Morales, titular de la PGR, y el resto del gabinete de seguridad por la cacería de brujas y la necesidad de capturar ahora sí a los peces gordos. A raíz de la detención de Hanrong, la clase política priista, aunque no toda, ha salido a la defensa del empresario y a la diversidad de reacciones que atrajo este caso está en marcha, al grado de compararlo con el Michoacanazo, pero con miras al proceso electoral del 2012. Habría que recordar que entre los máximos logros del gobierno en contra de la delincuencia organizada, duran nombres como Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, y su hermano Arturo, el Barbas, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y Sergio Villarreal Barragán, el Grande, además de Nacho Coronel y otros que forman parte de los trofeos de casa de la autoridad, a los cuales se podrían sumar el nombre del hijo del profesor Hank Brown. María Elvia Maya, esposa del empresario tijuanense, debe por la seguridad de su marido, por un asunto, dice, con tintes políticos, al añadir que las armas encontradas en su residencia fueron sembradas y que nunca hubo sospechosos, tal y como dijo el bolotín oficial de la PGR. Cuando las opiniones negativas vienen de fuera, es comprensible, pero cuando los que hablan son los de casa, el asunto se enturbia. Tal es el caso de Manuel Espino, quien señaló, había que temerle, aunque fuera un poquito, al gobierno federal, respecto a la fabricación de expedientes con fines políticos. Dijo, y vaya si le constara a él. Verdad o mentira, Jorge Hank Brown ha sido consignado por un juez federal, y queda ahora la duda. ¿Fue justicia divina, como dijo Javier Cecilia, o se trata de una remetida política de Calderón contra el revolucionario institucional? Juzgue usted, amable televidente. Reportó para Análisis Político, José Lorenzo Fuentes Delgado.